Música Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Wall of Warship Hoy os traigo el crucero norteamericano de Tier 7 Pensacola Y bueno, aquí lo veis Lleva cañón triple, doble Madre mía, lleva unos cañones un poco extraños Y bueno, está muy guapo Lleva ahí su grúa Ahí lleva su bodega Que es un... Además tiene el aspecto mini acorazado también Según los cruceros me estoy dando cuenta que según suben Van pareciendo un mini acorazado Voy a la torreta que tiene aquí de antiaérea Y bueno, vamos a pasar a ver sus características Y a sacarle módulo Como digo, está de base, de base Así que vamos allá Supervivencia 31.900 No está mal para un crucero No está mal Protección contra torpedo 4% Tiene muy poca protección con torpedo O sea que como te engancha un torpedo te va a arreglar Bueno, como veréis Otra cosa que me estoy fijando es que el pensacola este en particular no lleva torpedero O sea, no lleva lanzaderas de torpedo Tampoco para un crucero como por ejemplo con el Nuremberg O el Cóniper o eso no lo suelo usar Bueno, antiaérea 35 para ser un crucero bastante bien protegido También hay que ver ahora los módulos que tiene Y a ver lo que le da La artillería lleva principales 2D2 de 203 y 2D3 de 203 O sea que son las mismas, solo que son dobles y triples Con 14,2 kilómetros de alcance Y tiene 15 segundos las dobles Y 15 segundos las triples O sea, tiene la misma cadencia de tiro 15 segundos Que es un poquito lento Pero vamos a ver si Si se le puede reducir con alguna mejora Algún módulo que tenga Porque 15 segundos es bastante lento para disparar Y bueno, y 203 También es verdad que 203 ya Ya es un calibre buenecito para un crucero Antiaérea, manualidad, vamos a ver 32 nudos y medio Bastante rápido, bastante bien Y 620 metros de ángulo de giro O sea que es bastante ágil Para lo que es un crucero Y bueno, juntamiento 40 Es una cosa que está... Bueno, 50 sería la mitad O sea, como he dicho Es un crucero semi-acorazado O sea, me refiero por el aspecto y por el tamaño Es bastante grande como podéis ver Bueno, vamos a pasar a los módulos A ver las mejoras que le podemos poner Bueno, tenemos mejora de tiro ¿Vale? El 10% típico A 15,7 Se la sacamos Tenemos la mejora de casco Que nos da 2400 más de vida Y 9 monturas antiaéreas Como he dicho, mejora un poquito Lo que viene a ser la antiaérea De 40 Más 11 Así que se la vamos a sacar también Es interesante Y ahora tenemos el módulo este extraño Que bueno, algunas veces lo saco Otros no Depende de... Este módulo Muchas veces incluso no me ha resultado interesante Vamos a ver Le da... Bueno, sí Es interesante Porque gira... Le quita 13 segundos al giro Se vuelve más rápido el giro Con la recarga Por lo visto no hemos podido hacer nada Así que nos vamos a quedar en 15 segundos Y le da más 100 de daño Al proyectil AP ¿Vale? Al perforante Así que bueno En este caso Sí Sí es interesante Y se lo vamos a sacar Aquí tenéis el pensacola full Tal cual Así se quedaría Y bueno Vamos a hacer una partidita Y como yo digo El movimiento se muestra andando Y es como de verdad Se ven los barcos Es en partida O sea El aspecto muchas veces Te engaña Parece más débil Parece mejor Parece peor Pero hasta que no lo pruebas en... En partida Pues no le ves tú el... El jugo al barco Así que bueno Vamos a hacer una partidita A ver qué tal va Bueno Pues ya estamos en partida Con el pensacola Y bueno Vamos a ir a ver Hemos caído cerca de la captura Ya vamos a aprovechar Y vamos a intentar Capturar Lo que viene a ser La primera base esta Y así nos llevamos Unos puntitos extra Y después seguramente Seguiremos Ya que cogemos el rumbo este Seguiremos hacia la izquierda O sea perdón Hacia la derecha Ahora está tirando todo el tono Bueno Ya tengo una asistencia de captura Algo a algo Primeros puntitos Para Muchaquita Enemy cruiser detectad Enemy cruiser detectad Enemy cruiser detectad Despues Segunda Gracias. Vamos a cargarle las perforantes, que aquí vienen crucerillos, ahí podemos hacer algo de daño. Vale, le hemos dado unos impactos, seguimos. Y vamos a ver, perfecto, ahora seguimos con el Scores. Ahora tenemos un fuso, bueno el fuso habría que cambiar la munición. Pero vamos a seguir con el Scores. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver si le hacemos algo al fuso, que viene aquí muy flamenquete, muy derechito. Vamos a ver. 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 Vale. Está echando el jueguecete bien. Madre mía, con un incendio, el pensacola. No huya, todo un fuso huyendo de un crucero. Me han enganchado, pero la partida ha ido muy bien. Ha ido muy muy bien, como veréis, impacto de un 10-1. Me parece que se han liado los dos contra mí, contra un acorazado y un crucero en estos 100. No te puedes enfrentar así solete. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.